Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un videito bien importante, bien interesante Es sobre cuánto cobrar para cortar la grama ¿Verdad? Yo creo que eso es algo muy importante Que tenemos que aprender nosotros amigos Cuando estamos empezando nuestro negocio Porque a veces cobramos mucho o cobramos poco ¿Verdad? Y entonces por cobrar mucho A veces no nos dan el trabajo Y a veces pues nos dan el trabajo por cobrar poco Pero no hacemos dinero Así es de que este videito les va a ayudar amigos A poder calcular más o menos cuánto cobrar por propiedad El corte de grama no es por tiempo El corte de grama es por propiedad Usted chequea la propiedad, que tan difícil está Cuánta grama tiene Y de ahí usted sale con su conclusión ¿Verdad? Aquí andamos con el pricks Hey primo, saludos ahí Saludos amigos Ahí está, ya escucharon ustedes a este elemento Que siempre anda con Anda que es un tigre Amigos entonces El propósito de este video es para que ustedes puedan ver La propiedad El tiempo que nos tomó Y puedan también saber cuánto cobramos Porque eso le vamos a dejar saber también A ustedes ahí al final del video Si en algo le han servido estos videos amigos Suscríbanse, denle like a los videos No sean malos hombre Si les han ayudado en algo los videitos estos Suscríbanse al canal Y les vamos a estar subiendo buen material Y si es primera vez que estás chequeando estos videos Vete para el canal Ahí tenemos muchos videos que te van a ayudar Para poder abrir tu compañía O si ya tienes tu compañía Te van a ayudar Para poder seguir adelante Haciendo las maravillas que tenemos que hacer Porque yo amigos no sabía nada de esto Yo no sabía ni cortar grama Y todavía no seis el primo Pero estamos aprendiendo amigos Así que sin más preámbulos No les quiero quitar más su tiempo Y vamos al video Bueno pues hablamos Amigos como están Hoy les vamos a enseñar esta casita La más pequeñita que tenemos 35 dólares Esto es todo amigos No tiene más grama en otro lado No tiene back yard Solo la de enfrente Y ahora les vamos a enseñar con el primo Cuanto tiempo nos toma En tiempo real Para que ustedes vean Para que nos crean Porque yo siento que ustedes no me creen Así que van a estar viendo el reloj Ahora vamos a empezar a las 3 con 2 Vamos primo Vamos a hacer un reloj Vamos a hacer un reloj Música Gracias por ver el video 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 Vámonos Este es el vecino amigos Vamos a ver el video Vamos a ver la hora